Se pueden decir muchas cosas, pero yo creo que nunca he sido candidato a dirigir a Chivas y el hecho de haber sido elegido para platicar ya me cambia la vida en ese sentido. Yo digo, bueno, caray, pues, ¿quién no quiere dirigir a Chivas? Digo, a Chivas no se le puede decir que no. Chivas es el equipo más importante de México, quizá con el América, aunque yo creo que el Guadalajara, por las cosas que ha logrado, por el peso histórico, por sus maravillosos jugadores que le dieron el prestigio en su época, es muy importante y que todos son mexicanos. Y yo me siento muy mexicano, muy mexicano y me agrada sobremanera poder participar en algo y con muchas ganas de ayudar a que esto suceda. Yo lo veo como una oportunidad, no lo veo como... No pongo el ego por delante de decir, pues, yo soy un entrenador muy capacitado y porque las circunstancias no me están favoreciendo como favorecerían a otra persona. Pienso que en mi vida se ha dado en estos términos. Yo acepto los términos. Pienso que el equipo necesita jugar más en una situación de equilibrio. O sea, menos tirado hacia adelante y más tirado hacia el equilibrio en ese sentido. Y que esto ha provocado que en el ataque se genere demasiadas dudas. Porque posibilidades de gol han hecho muchísimas. O sea, simplemente ha faltado un poco la suerte. La fortuna es un valor que la gente no quiere saber. Decía mi papá que portero sin suerte no hay portero. Igual aquí. En el fútbol necesitas meter el balón. Digo, dentro del equipo tiene que haber esta unión, esta fuerza general, donde el ataque no solo es producto de buenas jugadas en ataque. Es producto de un gran desempeño general del equipo, desde la defensa, desde el portero hasta el ataque. Igual, en viceversa. El aparato defensivo, cómo tiene que conducirse en ese sentido. Yo creo que hace falta un poquito de eso. Creo que lo importante aquí es que ellos sepan que yo vengo a ayudarles. Ayudarles a jugar bien, a ganar partidos. A que rindan lo que ellos necesitan. A que le den satisfacciones a su público. Y que, aunque sea en el corto o mediano plazo que vaya a ser. Yo lo que puedo darle al público de Guadalajara, que es inmenso esto de toda la República Mexicana, ¿no? O sea, es que me voy a romper la madre, la verdad, porque las cosas salgan bien. En el espacio que me toque. Guadalajara